Hola, mi nombre es Constanza Bustamante, vengo del curso Cuartobes y hoy les voy a hablar sobre las actividades entretenidas de mi colegio. ¿Cuándo han comenzado los recreos entretenidos? Los recreos entretenidos comenzaron desde el año pasado como una necesidad de generar estrategias para nuestras niñas para que mejoren la convivencia escolar. Ellas, por ejemplo, hacen trabajo en equipo, principalmente cuando están en el taca-taca, cuando están jugando ping-pong, jugar tenis de mesa, pero se puede ver que las niñas ahora se divierten, se entretienen, tienen un espacio de entretención. Ahora que existen estos recreos entretenidos, principalmente por eso se generaron estos recreos, para que las niñas pudieran compartir y pudieran tener contacto con otras compañeras, que si bien juegan con niñas de su curso, también juegan con compañeras de otros cursos, y se van formando diferentes equis. ¿Cuál es el juego que más te gusta de recreo? Saltar la cuerda. Saltar la cuerda y también jugar con mis amigas. ¿Te gustaría que se hicieran más recreos? Sí, porque así se puede jugar más. Los recreos me gustaría que fueran, con tenis, fútbol, porque esos son mis deportes más favoritos. Estas fueron las notas de los recreos entretenidos. Espero que les haya gustado y que nos sigan viendo las notas de la Escuela Pial Mollinor de Nuez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!